En representación del Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos, el Subdirector General de los Servicios de Salud de Oaxaca, Maurilio Manlio Mayoral García, inauguró las actividades conmemorativas del Día Mundial de Lucha contra la Lepra 2015, donde resaltó que el mayor reto de combatir la enfermedad es la falta de recurso. Agregó que en 1994 se registraron 16 casos, cifra que se ha triplicado a 42 casos en el Estado, lo que ubica a Oaxaca en el cuarto lugar al nivel nacional, donde todos los casos se detectan en las primeras fases. Ya todos los casos se detectan en las primeras fases, ya es difícil encontrar casos de lepra tardía, con lesiones cardiológicas, lesiones dermatológicas de las que está descrita en la Biblia, no, actualmente es otro tipo el comportamiento, así es que no es una situación tan grave porque, excepto complicaciones agudas como la reacción leprosa, es difícil que ocasionen la muerte. No hemos tenido fallecimientos por esta enfermedad. Teníamos 16 casos en 1994, hoy tenemos 42 casos. Resaltó que la enfermedad tiene un componente de carácter genético y factor de resistencia y componente infeccioso, lo que obliga a tener al paciente bajo control y vigilancia de tomar medicamentos para evitar la transmisibilidad. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.